El motivo de la reunión del día de hoy, primero, yo soy representante de este distrito, de esta colonia. Mi función, como ustedes lo saben, es representar las distintas denuncias y demandas y además encontrar solución a toda la problemática que hay en las colonias. Ese es mi papel. El día de hoy invitamos a la Secretaría de Seguridad Pública, con el motivo de que nos diera algunos tips en lo que se refiere al tema de extorsión telefónica, prevención del delito. Yo me topo con dos problemas y se los quiero comentar también. Uno, la denuncia. No denunciamos. O sea, venimos aquí y decimos, es que no, y está muy bien porque somos ciudadanos. Pero nosotros tenemos que ingresar una denuncia a la Procuraduría. Ahora, si ya se ingresó, ustedes me dicen ahorita, yo ya le ingresé y tiene meses que no me han dado respuesta. Denme la copia, ese es mi trabajo. Yo con esa copia de ustedes que me den, yo voy a ir a la Procuraduría para exigir que den respuesta a esa solicitud. La delincuencia es organizada. ¿Por qué organizada? Porque también cuentan con una estructura. Hay mandos altos, mandos medios. Están fuera de la ley, de la ley, perdón, propiamente. Seguro. Pero ellos están organizados. La prevención. Extorsión telefónica. Van a conservar la calma. Escuchen todo lo que les dice. Entonces nada más tomen, tomen nota. Nunca reten a esta persona. No lo hagan. Nada más escuchen, tomen nota. Verifiquen el número telefónico del cual les está llamando. Casi todos ya, todos los teléfonos tienen identificador de llamada. ¿Cierto? Propiamente después, ¿qué van a hacer? Van a colgar el teléfono y van a verificar si un familiar o la información que les mencionó a esta persona, la van a verificar si es real o es falsa. Cuando el vecino está de vez, le pone la música a todo volumen, ya sea en su carro o en su casa, está molestando contra la tranquilidad de las personas. Es una falta a la luz de la ley de cultura cívica. Pero no desistan. Si ustedes denunciaron y la autoridad no hace caso, ejerza su derecho. No desistan. Asesórense bien. Denuncie. No desistan. Yo sé que hay muchos vicios. Eso lo sabemos todos. Aquí nadie se manda solo. Aquí si un policía está haciendo mal su trabajo, le van a mandar a los policías de la policía, que son asuntos internos. Y si van a iniciar un proceso de destitución, puede perder el trabajo de policía. Lo que es peor, puede ir a las 50, al Ministerio Público, para servidores públicos. Pero eso depende de ustedes. El policía trabaja, ya cuando no hubo el sistema penal, trabaja bajo flagrancia. Antes decía, esa petición, es que la petición mía, pone a disposición. Antes se violaban mucho los derechos humanos. Antes le fabricaban, si una persona me cae mal, se la fabrico y compro muchos testigos. Y eso ya se terminó, señores. Esto ya existe la presunción de inocencia. Hay una manifestación y nos quitan elementos. Hay un evento deportivo y nos quitan elementos. Hay un evento artístico y nos quitan elementos. Si eso lo sabe el delincuente, ¿por qué carambas lo hacen? Ahora, tienen cantidad, se supone que hay una lista de mil granaderos. ¿Por qué no agarran a los granaderos o a la policía que tienen paraditos ahí en reforma todos los días de las mañanas y se llevan a ellos a esos eventos? ¿Por qué quitarnos a las colonias, a los ciudadanos? ¿Por qué quitarnos la seguridad? Ahora, la patrulla o la chocan o se descompone. Y es una patrulla que tenemos que compartir tres colonias. Aragón Villa, Estrella y Guadalupe Tepeyano. Entonces, el delincuente lo sabe. Usted está diciendo que son una organización y que ellos están con todo el conocimiento. ¿Saben los movimientos de todos nosotros? Ponen ahí sus garabatos en los que dicen que es casa con X y 1 de habitantes. Si la mujer es hola, si en esa casa vive una mujer. Todo eso lo saben ustedes, policías, ¿por qué carambas nos quitan los elementos de seguridad para ese tipo de eventos? Ahora, va toda la policía protegiendo las manifestaciones. Protegen a mil personas, pero a 22 millones nos dejan desprotegidos.